Amigos, contra todo pronóstico hemos llegado, nos enfrentamos a la dura carretera, casi nos caemos al abismo, pero es parte del trajín. Acabamos de llegar a la selva virgen, virginal como tu ex. Les voy a mostrar, estamos en un caserío llamado Juan Tía, estamos aquí con nuestro contacto, el dueño de las 100 hectáreas. Tiene todavía dos parcelas disponibles a 200 hectáreas a 13.000 soles. Ahí está el señor Hermilio, está su hija Kelly que también la conozco. Ahí está Marco, nuestro contacto de Huaitía. Y dos cuantiminates y Ángela y ahí está el cazador de culebras. Este de acá es el local comunal de este caserío de Juan Tía. El señor Hermilio es el que se encarga de construir. Hermilio, mi causa, mi brode, mi yunta, él te puede construir cualquier tipo de casa. Esas casitas que están allá son parte de la comunidad, son este pequeño poblado. Él, por ejemplo, construye estas casas. Más o menos para que tengas una idea, esto te va a valer entre 5.000 a 12.000 soles, si es de un piso, dos pisos, dependiendo de los acabados, el diseño. Y el pueblo de Juan Tía, este caserío es pequeño todavía, ya es pequeño. Llegar acá también no es tan fácil, bastante alejado. Nos ha tomado prácticamente 7 horas llegar hasta acá, desde Huaitía. Y ahí estamos, miren, es un pueblo chiquito. Hasta ahí nomás inicia ya, ya estaba acá. Y las casas están contaditas, y no en todas están viviendo. Entonces, ahorita ya llegamos a este punto, estamos conversando para ver si seguimos nuestro camino, porque de acá son dos horas al monte, dos horas para allá, caminando. Difícil ir en carro por el camino, la cuanticombia de la Justa se aguantó. Pasamos por lugares bastante complicados. Así que vamos a ver, acompáñame todavía en esta aventura. Y recuerda, si la próxima quieres estar acá, recuerda que los viajes ya están programados. Este año regresamos en octubre, regresamos en diciembre. El otro año, 2023, marzo, junio, septiembre y diciembre. Ya todo el año 2023 está programado, solo faltas tú. Comunícate con Rodrigo, Ángela o Jenny, para que asegures tu participación en este gran proyecto llamado Los Cuantiminatis. Donde no solo aprovechas este tipo de oportunidades, donde puedes comprar 100 hectáreas o 13 mil soles. No la hectárea, todas las 100 hectáreas. Y muchas otras oportunidades más. Así que ya sabes, espero que la próxima tú puedas acompañarme en esta cuanti-aventura. Con la cuanticombia, con Ángela y compartiendo y conociendo nuestro gran Perú. Especialmente la selva.